Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? En busca de la revancha, México y Estados Unidos se enfrentan, se miden el próximo viernes 12 de noviembre por un partido de selecciones de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El duelo se encuentra programado para las 8.10 pm hora local y 9.10 pm hora peruana en el TQL Estadión de Cincinnati, en Ohio. La transmisión del choque, por su parte, quedará a cargo de las señales de Tudene, Spien, Univision, Canal 5 y Azteca 7. Los delanteros Raúl Alonso Jiménez, del Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, e Irving Lozano, del Napoli de Italia, encabezan la lista de convocados de la selección mexicana para enfrentar a su similar Estados Unidos en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, que podría definir el primer lugar de la clasificación de cara a la Copa del Mundo. Buenas tardes, bienvenidos a Vamos al Fútbol, tan lindo que es el fútbol en esta aventura, de ver partidos, de comentar partidos, de analizarlos, de disfrutarlos, hasta que llegamos a Costa Rica. Porque ya empezamos a sufrir. Qué mal nos ha ido la CONCACAF. Se quedó la Liga, se quedó Zapriza y se quedó el Santos. Vamos, no sé ustedes, pero vamos mal. Hoy tenemos aquí a un exjugador que nos va a acompañar, Antonio Vargas, que también nos va a compartir un poco ese sentimiento de qué nos está pasando. Usted que estuvo ahí adentro, en esa cancha, que vio las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué nos está pasando, Anthony, con este fútbol que pareciera que no avanza? Bueno, claro que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación de este gran programa. Bienvenido. Bienvenido. Este, bueno, pienso que se ha complicado, ¿verdad? Lo de la selección para nadie es un secreto, pero creo que tenemos que ser positivos a esta causa, ¿verdad? Creo que ahora, con el nuevo replantamiento, con lo nuevo que se viene para la CL internamente, yo creo que le va a ayudar muchísimo y tenemos que ver cómo sacamos esto adelante todo, ¿verdad? Sí, este, pero estamos ahí como, 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 amanecemos hoy como cuando pasa huracán, porque yo creo que el país, Anthony, por ejemplo, en el caso de Zapriza, el Chava Zapriza tiene la historia, tiene la casta, tiene la malicia, y va a... El hombre. Va a mantener. Bueno, bueno, se quedó Zapriza, se nos habrá quedado la Liga contra el Guastatoya, y se nos quedó el Santos, que también tenía, este, opciones muy buenas, iba ganando 3 a 1 la serie, al final perdemos 3 a 0, como que, como que ha sido medio difícil, ¿verdad? Ha sido un año difícil, ha sido un año difícil, y el fútbol, el problema de eso es que el fútbol va para arriba, ¿verdad? El fútbol se actualiza, y bueno, yo creo que, que también tenemos que correr en eso, ¿verdad? Sí, ponernos como, como al día, ahora que estamos conectados con internet, ¿verdad? El mundo está allá, a la vuelta de la esquina, o a un clic, y como que nosotros antes, y a veces como que nos quedamos en los labreros, ¿verdad? Como se puede hacer, mucha calma. Yo siento que ahora, antes de entrar, cuando estaba hablando con Anthony, dice Anthony que él ya ha llevado ya varios cursos de entrenador, y todo, bueno, y Anthony entrena a los porteros de Guadalupe, para los que no saben, nos están viendo. Es una función muy bonita, y... Muy lindo, sí, ahorita entramos más a esa forma, pero dice Anthony, yo me tengo que actualizar todo, hasta cómo está jugando el fútbol internacional. Entonces uno dice, necesitamos 750 mil Anthony, porque nos estamos quedando atrás desde lo que ya sabemos, en ligas menores, hasta los mayores, que llegan sin saber cómo jugar, cómo patear, cómo desenvolverse ya en el mundo del fútbol, y nos está pasando lo que... Ahora que estamos en pandemia, y que se hizo muy de moda esa cuestión de una burbuja, nosotros somos como una burbuja, pero al revés, ¿verdad? Como que nos vemos mucho hacia adentro, y lo vemos hacia afuera. Lo vemos hacia afuera. Yo pienso que, sí, como dice André, para reforzar un poquito, nosotros debemos de poner atención, ¿verdad? Todo lo que es lo básico, la liga básica, la liga intermedia, ¿para qué? Para llegar al primer nivel ya a tope, ¿cierto? Y no me cabe duda que lo están trabajando los clubes, eso es lo que se quiere, pero tenemos que adelantar ese proceso, tenemos que adelantar esos proyectos. ¿Verdad? Porque yo tengo una idea casi que desde siempre, ¿verdad que aquí tenemos técnicamente muy buenos jugadores? En todas las posiciones, incluso, me atrevo a decir algo antes, yo no sé, he visto la liga mexicana, yo digo, no son mejores técnicamente los mexicanos que nosotros, a pesar de que son mucho más poderosos. ¡Uh, técnicamente! ¡Muy buenos días! No, no, yo lo digo, o con esas declaraciones, me gustaría poner toma contra toma. Digamos. Y es que ya... Yo pienso que el trabajo, el trabajo mexicano, ¿verdad? Este, es muy actualizado, ¿verdad? Ustedes lo ven en el tiempo de antes, cuando nosotros los ticos nos enfrentamos a México, cuando le salíamos ya a quedar al central, ya íbamos retardados. Entonces, no sabía, el lateral, el lateral al extremo, salía el otro a destiempo, un cambio de juego. Y listo. Y nosotros corriendo detrás del balón. ¿Ah, sí? O sea, yo pienso que tal vez no es que tengan más técnicas, como dice usted, tal vez lo puedo reforzar, tal vez lo puedo sacar un poco. No, no, es que no es que no tengamos técnicas, por supuesto que hay jugadores ricos en técnicas, es explotar, es trabajar. Eso es lo que... Para mí somos mejores. De verdad. Voy a hacer un ejercicio, voy a buscar videos para comparar, las comparativas para comparar. Ahora, el trabajo sí es otra cosa, ya ahí nos llevan... Es decir, como mencionado, es que ya el trabajo, desde la infraestructura deportiva que tienen, no uno o dos jugos en México, todos los jugos en México, ya como liga en general, el trabajo que tienen dirigentes menores, ¿cuántas veces no ha sido un México campeón del mundo? Por ejemplo, en la sub-20, sub-17, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, y demás, que eso, como menciona, eso lleva su tiempo. Pero hay que tratar de adelantar. Pero vamos a ver, yo lo que voy a reforzar de ejemplo, pongamos dos niños de 10 años cada uno, un mexicano olímpico, que ahí va a empezar, digamos, yo no quería de cero, yo estoy absolutamente seguro que el nuestro, por genética, de lo que fue este país, trae más técnica. El otro, cuando le ponga a trabajar y de tres años o cuatro años, después lo comparamos con el nuestro, ya lo han agotado. ¿Y qué pasa los cinco años después, ahorita? No, nos han agotado, porque aquí lo han agotado. Claro, porque ya han reforzado. Y por supuesto, entrando en comparación, nosotros tenemos mejor técnica que El Salvador, Guatemala, y todos estos equipos centroamericanos, con todo el respeto, pero hay que ganarles en todo. Sí, pero ahorita estamos todo. Hoy son otros 100 pesos. los viúbras el sato. Entran mucho, ¿verdad?, las características individuales de cada niño, ¿verdad?, también. Ah, sí, claro. Entra mucho lo que es el, tenga preparado físicamente ese niño, hay que ver, hay que ver muchas cosas, ¿verdad?, muchos factores que pueden hacer la diferencia. Alimentación, también es súper importante. Por supuesto, por supuesto, la pena que ha sido entrenado ese niño, ¿verdad?, como dice. Y, o sea, aquí hay montones, aquí hay montones de muchachos, y hemos visto en el fútbol nacional que ahora los clubes, las contrataciones, son reforzadas por los jóvenes, ¿cierto? Ahora son los jóvenes, ahora se está hablando de los jóvenes, por ahí, este, los de experiencia, son los que están liderando, los que están ayudando, ¿verdad?, porque siempre se ocupan, por supuesto, pero, este, yo creo que sí, ahí la clave es, reforzar las, las, las fuerzas. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. ¡Gracias! ¡Gracias!